Lo hemos mantenido, él es un guir cárnico que se lo hemos echado a animales así de que queremos más que todo que sea carne, un animal grande y de buena oreja, entonces este es el toro que hemos tenido trabajando en el potrero, ya lo trajimos acá para que se recupere un poco, pero si hay algún cliente interesado pues se lo podemos vender también. Por acá tenemos este otro, el 48, este torito, él no se ve muy bonito, pero va a ser excelente para cruzarlo con una raza europea, sea bronzuí, sea holting, sea jersey, genzi, harsher, porque él es hijo netamente de una vaca guirolando y un toro guir, entonces él lleva mucha leche y lleva mucha resistencia, así es que lleva más guir que holting, pero es un animal que le va a dar muy buenos resultados para alguien que quiera resistencia y que quiera seguir manteniendo la leche. Y el que está próximo del gusera, el 216 me parece en su oreja. Sí, este es un embrión importado de Costa Rica, según su dueño pues él trajo el embrión directamente de Brasil, él trae su registro original de Asocebú, de la Asociación de Ganaderos de Costa Rica, y pues ya son toros que ya trabajan o ya están próximos a trabajar. Muy bien, este, mira, ¿en qué animales pueden utilizar este toro? Porque muchos amigos tienen esa inquietud, ¿en qué me puede servir a mí? Yo recomiendo este toro más que todo, bueno, si el cliente tiene ganado encastado, le va a funcionar excelente, y si tienen bronce, mucho mejor todavía, porque lo que gana con el gusera es que le mantienen la leche y el animal le sale bastante grande y bastante resistencia. Entonces la ganancia del gusera es enorme, pues si usted ve los toros, son animales bastante levantados. Y lo bueno y lo importante que nosotros tenemos que buscar en nuestros atos es la lechita, pues porque nosotros sin la leche no sobrevive el ganadero, entonces es lo que tenemos nosotros que buscar. Por ahí vivimos el 224, el otro gusera, ¿qué edad tiene? Eso se tendría que ver los registros, pero esos ya andan ya por los 20 meses, 21 meses, ya están ya listos para trabajar. Son embriones ellos, con mucha raza, estos embriones son traídos de Brasil en embrión y puestos en Costa Rica, nacidos allá. Así es que ahí van a ganar enormemente el que los meta a sus atos ganaderos. Muy bien, por ahí tenemos de la raza aguir. Sí, acá tenemos un torito, él no es muy grande, es un torito mediano porque el padre de él es jaguar y jaguar no es un toro muy grande, pero él trae registro de finca, viene de Costa Rica, no trae registro de la asociación de Costa Rica, pero sí es un toro que a la vista está que el toro, el padre de él se parece a él, entonces no hay pérdida ahí que digamos que puede ser de otro toro ese registro que a nosotros nos extendieron allá en Costa Rica. Así es que él ya trabaja 100%, tiene un poquito más de tres años el toro y pues está disponible, todos estos toros están disponibles también. Muy bien, aquí vemos el 46. Pues este es un guirolando, es un guirolando que no es un toro top en guirolando, pero sí está bastante bueno y que le va a ayudar siempre a mantener la leche en los atos de los amigos y pues lo que logramos ahí con él es la leche y el color que tiene que es bastante bonito. Y el que prosigue por ahí es este, ¿qué raza es Giovanni? Este toro es mitad guir y mitad sardo negro, perdón. Este toro es un toro de un poquito más de tres años, trabajando al 100%, lo puedo garantizar porque acá nos ha saltado ya algunas vacas que nosotros queremos que se carguen de un cruce como este toro. Un toro bastante grande, un viril muy muy bueno, una oreja bastante buena en su encaste y pues un barril bastante bueno, un músculo súper plano, si usted lo puede ver de atrás, un súper plano, una costilla bastante amplia. Entonces, con ese toro para hacer así una mezcla de scolting con este toro, le va a salir un color muy bonito, muy llamativo, entonces porque eso es lo que uno busca en el guirolando, que sea un color bastante sardo, en negro o en blanco, pero que sea un color bastante llamativo y que lleve características lecheras, que es lo que nosotros necesitamos en nuestros corrales, que produzca leche siempre un toro. Ahora voy a hacer una vista general ya de esto. Muy bien amigos de su canal El Salvador y seguimos por acá desde la finca GS en Enamorós, contando a Giovanni sobre estos animales que vemos en pantalla. Bueno, este grupo más que todo es solo son hembras. Acá tenemos varias razas. Bueno, aquí a nuestras espaldas hay un cruce que les decía que es un guir con jersey. Eso es lo que produce el guir con jersey. Un animalita con bastante característica lechera, abierta de atrás, buena costilla y buena, un cuello limpio y una caja bastante bonita. Entonces, ahí pues no hay pérdida que la hembrita promete que va a ser muy buena en el hecho. ¿Y qué es de los demás que vemos por acá? Bueno, esta hembrita es una Bron Suisse. Ella ya anda por los 15 meses, ya en un mes más o menos la vamos a trabajar para, o le echamos toro o la podemos inseminar de la misma raza de ella para no ir perdiendo la raza. Que muchas veces el cliente quiere puro o si quiere más resistencia, pues ya le ponemos el toro guir o el gucerá que nosotros poseemos acá en el corral. Por ahí tenemos la número 67. Esa es una excelente novilla. Ella es una 5 octavos holting, un octavo guir. Ella está preñada de un toro guirolando, 3 cuartos guir, un cuarto holting. Entonces lo que vamos logrando en ella es que tenga un 5 octavos guirolando. ¿Y la que está a la par ahí con ella? Ella es una novia guir con brahman. Ella ya anda más de 6 meses de cría, ella sobre 7. Y está cargada igual de un guirolando, 3 cuartos guir y un cuarto holting. Más arriba vemos otra que está por ahí con ella. Ella es una holting con Bron Suisse. Igual está preñada de 5 meses. Es del mismo toro que preñó estas otras dos. Muy bien. Pues vamos a seguir viendo amigos que más está por acá. Aquí vemos una que está comiendo por aquí. Sí, esta es una hembrita. Es una Bron Suisse con guir. Ella pues lleva mucha resistencia y esperamos que sea muy buena para la leche también. Por ahí vemos a la número 10. Al frente. Ella es una ternera media sangre. Ella es mitad sardo negro y mitad guir. Es una novia que para bien para sacar guir o para sacar sardo negro va a ser muy buena. Muy bien. Luego vemos otra acá al frente. Es la número 78. Sobre cero. Ajá. Ella es una guir pura. Igual con registro de la Asociación de Costa Rica. Es un embrión sacado en fertilización in vitro. Es de ella es trae mucha característica lechera. De igual manera es hija de toros y de vacas lecheros 100% importada de Costa Rica. Que de por cierto hace unos días nuestro toro la asaltó y pues ya esperemos que haya quedado preñada. Que en unos dos meses la vamos a palpar para confirmar si está preñada o no. Muy bien. La verdad que es bien variado los cruces y razas puras que tienes por acá Giovanni. Esta que está aquí es la 72. La 72 igual es un cruce de un 5 octavos halting y un octavo guir. Pero esta 72 ya no la podemos ofrecer porque ya la tenemos en trato con un amigo que pues le gustó y pues ya se la recibimos.